Mi nombre es Hugo Tobar, tengo 40 años de vida aquí en la empresa. Mi cargo actualmente es coordinador de líneas analizadas. Felizmente he casado, tengo dos hijas, una es jornalista y la otra es arquitecto. La pasión, el trabajo, a mí me gusta mucho el trabajo eléctrico. Aquí en Capacarabó, cuando vayan a mirar, se ponen a ver ahí. Eso es sagrado para mí. Aquí hay muchachos que traen conmigo que son anónimos. Mi trabajo es que no se canse. Yo soy un guerrero, porque ese canse se me puso a ser guerrero. Gracias por ver el video.